He pasado tanto tiempo Sigo con el miedo Llego de decirte lo que siento aquí en el alma Pues hasta mis compañeros son quien te ama Pero ahora si me animo Hoy seré correspondido Quiero decirte que quiero Decirte lo siento pero Te haré caer Quiero robarte un riquero Y verás lo que va a suceder Cuando me llegues a querer Y verás lo que hayas conmigo Y verás el corazoncito Pero ahora si me animo Hoy seré correspondido Quiero decirte que quiero Decirte lo siento pero Te haré caer Quiero robarte un te quiero Y verás lo que va a suceder Cuando a mi me llegues a querer Quiero Serás muy feliz conmigo Y darte el corazoncito Quiero Decirte lo que hayas conmigo Decirte te quiero Decirte lo siento Pero hoy te haré caer Quiero Robarte un te quiero Y verás lo que va a suceder Cuando a mi me llegues a querer Quiero Te haré caer